Nosotros desarrollamos una aplicación que se llama Dinámico, que es una aplicación dirigida para el manejo de los mismos empresarios. No requiere tener conocimientos contables ni tampoco muchos conocimientos en el área de sistemas. Lo importante es que ese empresario tiene una herramienta tecnológica que la usa en el mayor lenguaje sencillo posible. Es decir, maneja sus inventarios, controla sus cuentas por pagar, controla sus cuentas por cobrar, tiene la facturación, incluida la facturación electrónica, ahora con la exigencia de la DIAN. Pero eso lo puede determinar netamente el empresario. Si hoy quiere el empresario saber cuánto gana, no tiene que llamar al contador y que le dé las explicaciones. Con un botón, dale click, él ya le dice cuánta plata ha sido lo que se vendió el día de hoy, cuánto es capital y cuál es la utilidad de este empresario. Así mismo lo puede hacer en la semana, cómo le fue en el mes, cómo le fue en este año. Junto con esa plataforma, le ayudamos a construir una tienda virtual gratuita. Y con el problema de la pandemia, decidimos anexarle un módulo que se llama oficina virtual. Él ya puede trabajar desde la casa con sus inventarios, perfectamente puede volver a facturar y disminuir el tiempo de personal solamente en el punto físico para hacer los domicilios y entregas. Y cada empleado tiene un escritorio digital, de esa manera que hacen uso de la tecnología con oficinas virtuales. Esta es una gran oportunidad para agradecerle al gobierno nacional por haberse preocupado por regiones como la nuestra, regiones selváticas, donde prácticamente la penetración del ser humano es del 15-18%, el resto es selva. Llegar tecnología aquí con el apoyo del Ministerio, de las TIC, con el apoyo de Impulsa, con el apoyo que le ha dedicado el gobierno a cambiar este esquema tradicional que traíamos y montar infraestructura tecnológica ha sido de gran ayuda.